Bueno, el movimiento Ni Una Menos, que se escribe con un hashtag, Ni Una Menos, comenzó en Argentina a mediados de la década del 2010 al 2020, si no me equivoco en 2015, y comenzó a raíz de los reiterados femicidios perpetrados no solo en Argentina, sino también en el resto de los países de habla hispana. De hecho, el título viene de un poema de una poeta mexicana que había escrito en relación a los femicidios en Ciudad Juárez. Ni Una Menos tiene diferentes ocupaciones, pero se dedica en general a visibilizar y a los problemas que sufren las mujeres víctimas ya sea de violencia doméstica o violencia institucional, y se dedica a hacer protestas y también a trabajar políticamente para darle visibilidad y resolver estos problemas que acosan a muchas mujeres, no solo en el mundo hispanohablante, sino en el mundo entero.